El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante ha generado polémica en las redes sociales debido a una entrevista que le hizo a Karina Torres, amiga de Las Pérdidas, sobre su sexualidad. En el programa de primera mano, Infante le preguntó a Torres si estaba en proceso de ser una persona trans y si aún tenía partes de hombre en su cuerpo. La respuesta de Torres fue que todavía conserva partes de hombre, pero que se siente bien y cómoda con su apariencia actual. Agregó que si bien le gustaría pulirse y hacer algunos ajustes, la transformación no ocurre de la noche a la mañana. Además, enfatizó que físicamente se identifica como un niño pero se considera una mujer. La entrevista no fue bien recibida por muchos internautas, quienes criticaron la forma en que Infante planteó las preguntas. Un usuario de nombre Luis Ruiz compartió el fragmento de la entrevista en Twitter y mencionó que si a Infante le parecía bien hacer preguntas intacto en televisión nacional, entonces debería estar dispuesto a responder preguntas igual de irrespetuosas sobre sus propios genitales si alguien se las hiciera en la calle. Varios usuarios de redes sociales expresaron su apoyo a la postura de Ruiz, argumentando que Infante tiene una tendencia a hacer preguntas fuera de lugar y con un tono prepotente. Criticaron su falta de tacto y consideraron que existen formas más respetuosas de abordar este tipo de temas. La controversia generada por esta entrevista pone de manifiesto la importancia de tratar los temas relacionados con la sexualidad y la identidad de género de manera respetuosa y educada. Aunque es válido abordar estas temáticas en los medios de comunicación, los periodistas deben tener cuidado al formular sus preguntas para evitar ofender o discriminar a las personas involucradas.